No se mira. Nada. Yo he manejado así hasta Rochester, Minnetonka, Duluth. Los años que he trabajado afuera. En otro carro. En mi carro. En este. Es que este, este, el carrito, sí, te sé. Ya. Bueno. En este. Que le robaron a Wicho también. Él hablaba muy bien de su carro. ¿Sabes qué pasó al fin de su carro, Wicho? Se lo robaron, ya no. Ya no se lo regresaron. Ya no veo la carretera. Creo que se acabó. Esto es crítico. Ah, una vez hice yo tres horas de Rochester para acá, manejando así a diez millas, veinte millas por hora. Que así no se puede manejar rápido. Vuelta y rueda. Porque no hay otro, ni siquiera apresurarse uno por favor. Ya. Puede pasar cualquier cosa. Sí. Experiencias que pasa uno. Oye, aquí sí. Sí, en nuestro país, lodo. Lodo, sí. Pero, no extremo como esto. Sí, 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 extremo. Y ese driveway lo voy a tener que venir a limpiar saliendo del trabajo, eso se lo apuesto. Claro, tranquila.